¡Hola amigos de YouTube! Hoy vengo a bendecirte con una palabra. Te invito a que por favor vayas a Éxodo capítulo 40. El que lo encuentre, por favor diga amén. Les voy a dar un tiempo para que lo busquen. Bueno hermanos, amigos y amigas, vamos a leer entonces. Dice así, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás en el arca del pacto y la cubrirás con el velo. Está diciendo que el tabernáculo que ya hizo, lo vuelva a construir, vuelva a poner cosas bien presentadas, bien como le dijo Dios. Nada más en estos versículos podemos ver que Dios le está diciendo esto. Permíteme no demorarte, sino darte una explicación de 10 minutos. Algunos piensan que eso es un cansancio que es algo muy aburrido, pero son historias reales. Si tú te metes en la historia y piensas que estás dentro, ya estás metido. Bueno, acá nada más en esto donde dice, vuelve a levantar el tabernáculo y pon la mesa bien, bien está diciéndole a uno cómo es tu vida. Por ejemplo, terrenalmente, si uno, por ejemplo, va a irse de compras con su mujer, que vámonos de compras, y llega a la casa todo cansado, y lo llaman. ¡Ay, vámonos! ¡Ay, vámonos! ¡Uy, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y si está en el trabajo, y el jefe llega y dice, ¿está porque está equivocado? Sí, señor, no es organizado. Lo voy a sacar, lo voy a despedir. ¡Así mismo! Debe ser tu vida con Dios, porque si la tienes así, desorganizada, mi hijo perdió el año. Pero si tú tienes tu vida leyendo la Biblia, y apreciándola, diciendo, Dios, guardo esto en mi corazón, Dios, te pido que me ayudes, permíteme ser, por favor, una persona organizada, señor. Te lo pido con mi corazón, señor. Dios le va a agradar en el corazón. Miren, nada más, con esto hemos aprendido mucho. Haz esta oración con tu familia. Señor Jesús, gracias por la vida que me has dado. Te pido que me ayudes a ser más ordenado en mi vida. Señor, te doy muchas gracias, porque tú me has creado. Yo te voy a hacer caso, señor. Voy a ser ordenado. Ya, ven, no fue muy largo. Adiós, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!